¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué se ha perdido? Sí, indudablemente cuando uno entra en una casa tiene que analizar el contexto y sabemos de los éxitos, como he dicho, de la idea del club, de la idea de la dirección deportiva y bueno, lo acometemos con mucha ilusión, con mucha experiencia, conociendo bien el terreno donde nos movemos y bueno, con mucho trabajo necesario para mantener muchas cosas buenas que tiene el equipo, que hay que decirlo, pero cambiar matices para que nos haga suficientemente superiores y demostrar que somos un equipo de los importantes de esta categoría. Sí, indudablemente todo en la vida se puede mejorar, todo es mejorable y analizable, pero la experiencia, el currículum, todo lo que ellos han demostrado en años anteriores están ahí, no se puede obviar y hay que sacarle el máximo rendimiento, hay que buscar la tecla, la fórmula, el orden necesario para que se manifiesten y se manifiesten de esa manera porque lo han hecho, como digo, en tiempos anteriores. Además tengo que decir que tengo una relación cercana con Lluís desde hace cinco años, de hecho él fue mi relevo en Granada, hemos tenido coincidencias a lo largo de nuestra carrera, es un profesional íntegro, un profesional que bueno, no ha podido a lo mejor, sobre todo en casa, manifestar todo el trabajo que ha podido hacer y bueno, como he dicho con los chavales, el máximo rendimiento tiene esto, hay que entenderlo así es diferente a lo que veníamos haciendo, pero esto no lo puede hacer de hoy para mañana y en tres días es imposible cambiar de la noche a mañana, vamos a intentar mantener las cosas positivas y poquito a poco dar esa mano derecha y esa mano izquierda necesaria para que, como te digo, vayamos cambiando matices y cosas que hasta ahora igual no se han trabajado. Yo creo que cuando uno lleva tanto tiempo en esto está deseoso de poder trabajar con los chavales, de poder plasmar poquito a poco, como digo, nuestra idea y nuestro modelo y bueno, deseoso de que llegue el domingo y por qué no decirlo de poder dar ese primer paso de tres puntos. Sí, bueno, a priori la quiniela que hicimos todos en verano la hemos roto casi todos y hemos visto que bueno, que los objetivos altos de la categoría no están solo para dos o tres equipos, de momento hay un bloque de siete o ocho equipos que están optando, hay una gran igualdad, dos partidos que ganas te sitúan en una situación de privilegio, dos partidos que no ganas te meten en una pelea distinta, yo creo que es pronto para dilucidar quién van a ser los cinco o seis equipos que se peleen para esos puestos, seguro que el nuestro va a estar ahí, pero yo digo que de momento partido a partido, como dice el otro y con la mentalidad ofensiva y ganadora de poder hacer crecer el equipo. Sí, bueno, el fútbol es complejo, lo que tú acabas de decir, los momentos de confianza, sentirse cómodos, que nuestro público nos arropen, que nosotros tiremos de ellos porque no podemos esperar que ellos tiren de nosotros, de hacerles ver que nuestra propuesta y nuestra idea es que seamos dominadores, que sumemos en casa y yo creo que casi todos los proyectos se consolidan en eso, en ser fuertes en casa fuera de casa que va a sacar puntos y mejorar esa asignatura que hasta ahora nos está costando bastante.